Sus presentaciones de moda son un clásico en simplemente corrientes. Acertó Rafi Nata. Los últimos días del año invitan a tendencias más descontracturadas, con texturas frescas y que se prestan a vestidos con géneros de algodones livianos, como este que luce Luna Bernardes, que combinan caje guipiur en un delicado matiz de rosa, sencillamente femenino. La gargantilla en tonos pastel le da la bienvenida al verano próximo a iniciarse. En imágenes la responsable del espacio de moda, luciendo una remera de la colección de Mi Lady, amalgamando crepe y modal con estampas florales, en tonalidades verde seco, naranja, blanco y negro. El conjunto se completa con capri de lona con spandex. ¿Qué le parece a este mono de crepe de seda con spandex en un naranja intenso, con atrevidas transparencias en el talle? La gargantilla nude y plata es fundamental para acompañar esta prenda de la colección de Rafinata. En la última vista, Mabel Bernardes desfila un vestido en tonalidad oro, de microtool bordado en hilos de seda, y una selección de payettes en matices de ocres y dorados. El bustier exhibe escote redondo en el frente y ve en la espalda, en tanto la falda ostenta bordados de hojas con payettes y lentejuelas traslúcidas. Sobre el final le contamos que durante el mes de diciembre, quienes lleven tres prendas de contado efectivo y mencionando este programa, le hacen 40% de descuento. Para los usuarios de tarjetas de crédito, la bonificación es del 20%, también llevando tres prendas y nombrando a simplemente corrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!